Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver un miembro más de la familia Dimensity y para eso hemos invitado a Alex, él se va a presentar, nos va a contar qué hace Mediatek y además en qué va la familia Dimensity. Hola Felipe, pues primero gracias por la invitación, creo que para nosotros es un gusto acompañarlo siempre. Mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de Mediatek para Colombia y Centroamérica en todo lo que tiene que ver con desarrollo de negocios. Genial, Alex, nosotros pasamos de tener una familia que iba como hasta el 1200 y ahora ya estamos hablando del 6100, cuéntanos cómo es ese salto, cuál es el equivalente y demás porque mucha gente quedó totalmente perdida. De acuerdo, de hecho creo que es una muy buena pregunta y lo primero que quiero partir diciendo es que Mediatek, bueno lo primero que quiero partir diciendo es por qué tenemos un Dimensity 6100, o sea, por qué nos dio por crear un equipo así, por qué se llama 6000, entonces lo primero es por qué lo creamos. Y creo que en el caso de Colombia justamente que estamos ahora en la transición famosa hacia 5G, ya ven que salieron las noticias de pliego de asignación de RF para poder tener banda 5G, en principio vamos a tener red 5G a inicio del próximo año con asignación a final de este año y creo que este equipo o este chipset mejor viene como anillo al dedo a toda esta historia porque justo lo que está buscando Mediatek, recuerden que Mediatek lleva más de 8 años haciendo soluciones 5G, ya es bastante tiempo, mucha gente dirá, en Colombia vamos a llegar muy tarde, 8 años después de que otros países ya comenzaron, o también se puede pensar, pues llegamos cuando la fiesta está muy preparada, es decir, y es justo la fiesta preparada es con soluciones como un Dimensity 6100, llegamos cuando la fiesta está más armada y hay muchos sabores, muchas cosas que se pueden hacer. Dimensity 6100 surge para esto, para dar cabida a productos 5G que sean mucho más potentes, 5G ha tenido muchas escalas, empezamos desde el 5G básico, hace ya como 8 años que era un Release 15, hasta el avance que hemos tenido que es el segundo escalón de 5G que es el Release 16. Entonces, para verlo en términos muy sencillos y no complicar a la audiencia, básicamente este chipset es el segundo escalón de 5G. ¿Eso qué significa? O sea, un segundo escalón de 5G, ¿qué diferencia tiene con el primero? Pues que incluye muchas funcionalidades, en especial de ahorro de batería, que es mucho más inteligente, mucho más eficiente, y segundo que va a ser tan versátil que lo vas a ver en equipos desde la gama media, por decirlo así, hasta gama media alta. Entonces, en general creo que es muy versátil. En el caso de Colombia la idea es que cada vez tengamos equipos más cerca de la línea de IVA y este chipset busca esto. Y el tema del nombre, tú lo decías, porque pasamos de, no lo sé, de un 700 a un 6.000, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué me perdí entre 700 y 6.000? Pues justamente yo creo que MediaTek lo que está tratando de hacer es, es organizar la fiesta. Entonces, para que cada niño entre con su boleta, y en este caso el niño más pequeño que es el Dimensity 6.000, o la serie 6.000, mejor dicho, pues es justamente el piso de entrada para 5G. Luego vamos a tener la línea Dimensity 7.000, que es, disculpa, la siguiente línea de producto que tenemos en 5G, digamos lo que llamamos nosotros Mainstream. Después vamos a tener la gama Premium, que es la serie 8.000, y por último la gama Flagship, que es la serie 9.000. Entonces, tenemos estos cuatro sabores desde 6.000 hasta el 9.000. Lo que teníamos antiguamente como 700, o gama de entrada 5G, pasa a ser la serie 6.000, 800, 900, la serie 7.000, la serie 1.200 y 1.300 pasa a ser la serie 8.000, y la gama más Premium que teníamos, que era el 9.000, y se mantiene como 9.000. Entonces, digamos que es una forma de rebautizar los nombres de los equipos, yendo desde lo más básico, que es el 6.000, hasta lo más Premium, que es el 9.000. Alex, viendo las especificaciones de este chipset, encuentro algo que me llama muchísimo la atención, ahora que me mencionas en el 5G, que es el UltraSafe 3.0 Plus. Entonces, ¿qué ventajas trae? Y sobre todo, ¿qué es eso? Porque uno ve esas especificaciones y dice, wow, suena muy bien, pero no entiendo qué es. Sí, es UltraSafe Plus 3.0, y suena muy técnico, y la verdad es que la idea es hacerlo muy fácil. Entonces, justamente te decía hace un momento que 5G tiene muchos escalones. Digamos que el primer escalón de 5G es lo que se le llamaba el Release 15, básicamente que son las funciones básicas de 5G, pero evolucionó. Han pasado más de ocho años desde las primeras soluciones, y, como digo, puede ser que en el caso de Colombia lo veamos como, uh, llegamos tarde a la fiesta, o llegamos cuando la fiesta ya está mucho más entonada, que es como lo veo yo, ver el vaso medio lleno. Y, justamente, esta función de UltraSafe viene relacionada a esto, que las redes de 5G evolucionaron mucho. Uno de los problemas que tuvimos al inicio cuando se implementó 5G es que teníamos muchísimo consumo de batería. Es decir, ten en cuenta que un equipo 5G se conecta a redes 3G, 4G, 5G, diferentes combinaciones de bandas de frecuencia, pide muchas cosas. Entonces, justo por eso, en el 5G se han venido escalonando. Este es el segundo escalón, que se llama Release 16, y permite tener funciones como esta que tú mencionas, que es, básicamente, para decirlo en términos coloquiales, ahorro de batería. Esto es súper importante porque, aparte de que ahorra batería, incluye varias funciones de inteligencia artificial. Entonces, este Dimensity 6000, que es nuestra serie de entrada para todo lo que tiene que ver 5G, evolucionó de lo que fue el 700, mucho más, un escalón arriba, y lo que va a hacer es que se ahorre muchísima batería y que el equipo tenga un mucho mejor desempeño. Entonces, es importante también porque nosotros, recuerden que estamos como un paso atrás de la cadena alimenticia, es decir, que estamos alimentando todos los productos que van a llegar seguramente, específicamente entre enero y febrero del otro año. Entonces, este chipset es lo que tú vas a encontrar en muchas marcas del mercado a inicio del próximo año, que tienen características totalmente diferenciales y una de estas es este ultra ahorro de batería. Alex, otra de esas especificaciones que suenan muy bien a nivel de conectividad es el MIMO. Yo recuerdo que hace un tiempo cuando llegaron los routers que ayudaban a tener conectividad Wi-Fi en lugares apartados y difíciles de la casa, cuando le hablaban a uno de MIMO y MU-MIMO, decían es el popular rompe muros, o sea, es capaz de pasar esa conectividad, inclusive cuando está difícil. Cuando hablamos de DL, MIMO, y sobre todo de ocho capas, ¿qué significa eso? ¿Que me voy a poder conectar en cualquier lugar? De hecho, significa que en 5G vamos a tener muchas bandas de frecuencia. De hecho, aquí en Colombia, por ejemplo, la discusión que tenemos ahora es que una de las bandas más usadas en el mundo y que también se va a usar en Colombia para 5G es la famosa banda 78. Esta banda se utiliza desde México hasta Argentina, en toda Latinoamérica. Pero tenemos muchas más bandas, es decir, 5G no vive solo, entonces no vamos a usar una banda para 5G, sino vamos a usar muchas otras. En el caso de Colombia tenemos la banda 2, la banda 4, la banda 28, hay muchas. El MIMO, como lo mencionas, es la poder combinar diferentes bandas de frecuencia, multiple input, multiple output, como dice la palabra, y permitir que la señal sea mucho más eficiente en cuanto a cobertura, alcance y más baja latencia. Entonces, para decirlo en términos muy coloquiales, esto lo que va a hacer es que el teléfono tiene muchísima mejor cobertura, mucha mejor señal, y SDL significa downlink, es decir, que descarga datos muchísimo más rápido que el otro equipo que fuera 5G de generaciones anteriores y, por supuesto, mucho más que un 4G. Entonces, estas configuraciones que suenan muy técnico, de hecho, para mucha de la audiencia, cuando les decimos todo este tema de 8 leyes, downlink, MIMO, y todas estas cosas suenan como, ok, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que quiero un teléfono que funcione bien y no quiero enredarme tanto la cabeza. Y es lo mismo que quiere MediaTek. Nosotros nos encargamos de la parte técnica y complicada y es hacer que todas estas señales que están viajando en el aire se organicen, se multiplexen, se reciban mucho mejor y que tengamos un 5G cada vez más avanzado y, sobre todo, mucho más confiable, económico y al alcance de todos. Alex, últimamente se habla mucho de la inteligencia de los teléfonos y algo que siempre me preguntan cuando llega un nuevo chipset es qué podemos esperar a nivel de inteligencia artificial y, sobre todo, en este caso, cuando hablamos de Situation Aware Intelligence, ¿qué podemos esperar ahí? Pues, mira, creo que la inteligencia artificial ha venido a romper muchos paradigmas y, bueno, tú, siendo justamente una persona que trabaja en medio, sabes que desde este año que llegó a ChatGPT todo se volvió una locura. En seis meses creo que, y sobre todo en varias profesiones, ha evolucionado mucho las cosas y la inteligencia artificial llegó para quedarse y una de esas funciones especiales que trae este Dimensity o la serie 6000 del Dimensity es justamente incorporar varias más aplicaciones y rutinas de inteligencia artificial. Esto lo que permite es que cada vez el teléfono sea aún más inteligente de lo que teníamos antes. Entonces, ya hemos tenido inteligencia por artificial por un tiempo. O sea, alguien me diría, pero bueno, pues ya teníamos inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta nueva capa de inteligencia artificial lo que permite es que tengamos inferencias. Es decir, que el teléfono no solo aprende cada vez más, sino que infiere. Ejemplo, si yo todos los días me paro a las seis de la mañana y después me baño y después tomo el tráfico para ir a mi trabajo, él aprende de tu rutina, pero también infiere qué es lo que vas a hacer en el día. Él dice, ah, ok, de lunes a viernes esta persona toma el transporte público y se mueve por esta ruta, entonces vamos a hacer que el radio 5G se apague o lo prenda para que dure más la batería. Entonces, él va haciendo, no solo aprende qué es lo que hace, sino infiere cómo modificar tu equipo, entre comillas, o ajustarlo mejor para que tenga un mejor desempeño. Eso es lo que va a hacer esta inteligencia artificial más avanzada que ya la vamos a encontrar desde la serie Diamond City de MediaTek. Alex, otra de las cosas que evoluciona muchísimo son las cámaras. Ya estamos viendo que pasamos los 100 megapíxeles, pero otra de las dimensiones relacionadas con la captura tiene que ver con el color. Y en este caso, hablamos de procesar hasta 10 bits de color. ¿Cómo se va a reflejar eso en las capturas del usuario? Mira, lo más interesante que tenemos en el tema de cámaras es que la fotografía es la, para hacerlo de una manera simple, es la mejor forma de capturar la luz. Es decir, entre mejor capturas la luz en una imagen o en una captura de imagen, pues tienes la mejor fotografía. Entonces, lo que hacen estas funciones de más bits, es decir, lo que permite es escalar justo esa resolución para que nosotros podamos tener cada vez mejores fotografías y lo más importante es que tu teléfono, como siempre lo hemos visto en los últimos años, pues no tiene una cámara, sino tiene varias. Entonces, al poder intercambiar diferentes ángulos, vistas, bits de cada una de las cámaras, pues escalamos la resolución de la fotografía y esto le va a permitir a las marcas, muchas de las que van a utilizar estos chipset, pues tener mejores funciones de fotografía y va a hacer que cada vez los usuarios puedan disfrutar más de, por ejemplo, fotografías de modo nocturno, fotografías en movimiento y, por supuesto, lo que hablábamos un poco antes, incluir rutinas de inteligencia artificial. Alex, MediaTek tiene el equivalente a la navaja suiza a nivel de optimización y en este caso, algo muy importante que nos mencionabas al inicio de este video es el consumo energético. En este caso, vemos que tenemos básicamente Hyper Engine 3.0 Lite, pero nos podrías explicar un poco más, así como lo has hecho hasta el momento, muy fácil. ¿Qué ventajas trae esto a los usuarios? Claro que sí, mira, y creo que lo más interesante y el sello de la casa de MediaTek sobre todo en smartphones es la tecnología de juegos, que es Hyper Engine. Entonces, teníamos tecnología de juegos, recuerden que hablé que tenemos la serie Dimensity 6000 hasta la 9000, que es la más premium, y en este caso estamos hablando del mainstream, de la parte de entrada de lo que podemos hacer. Entonces, hemos evolucionado, recuerden que Hyper Engine o la tecnología de juegos de MediaTek empezó hace más de seis años atrás, y desde esa fecha hasta ahora, pues hemos incluido muchísimas mejoras. Entonces, partimos de la versión 1.0, en este caso estamos hablando de la 3.0, para la serie de entrada, y lo que hace justamente es evolucionar. ¿Cómo evoluciona? Bueno, evolucionamos de diferentes maneras. Lo primero que hacemos es que incorporamos toda la parte de inteligencia artificial, que antes la teníamos mucho más básica, por decirlo así, entonces ya la hacemos mucho más inteligente. ¿Cómo? Justo con el tema de inferencias. Lo he explicado hace un momento, ya se pueden inferir muchas cosas, y para el apartado de juegos no cambia. Es decir, que lo que hace el teléfono es aprender qué es lo que está haciendo el usuario a nivel de juegos, o de uso continuo del teléfono, y de esa manera infiere cómo configurarlo. En el caso, por ejemplo, de una persona que sea amante de los juegos, va a saber qué tasa de refresco puede usar en el teléfono, qué tipo de conectividad prefiere. Por ejemplo, si se conecta siempre en casa y está en Wi-Fi, cómo mantener una mejor conectividad con Wi-Fi, o si es 5G, hacerlo de la misma manera. Entonces, lo que nosotros hacemos con Hyper Engine 3.0 es tomar todo ese aprendizaje que hacemos. No tenemos funciones tan avanzadas como llegamos a tener un Dimensity 9000, o de la serie 9000, donde ya, por ejemplo, tenemos Ray Tracing, que podemos hacer mucha mejora gráfica en detalles. Entonces, en este nivel no llega el Dimensity 6000, pero sí tiene las funciones más potentes en cuanto a conectividad, desempeño, respuesta en pantalla, que lo va a tener igual que en las cosas anteriores, pero le decimos Light, justo porque no llegamos a incorporar funciones como Ray Tracing, que mejora, por ejemplo, la diferencia entre zonas oscuras y claras, incluso el barrido que puede llegar hasta 144 Hz, en este caso, digamos, hasta 120, pero sigue siendo muy potente. Es decir, haciendo una comparación, esta clase de tecnología la veíamos en equipos de gama casi premium hace un año y hoy en día ya la vamos a ver desde la gama de entrada. Alex, y eso que acabas de nombrar es supremamente importante. Algo que muchas veces nos preguntan es, oye, ¿qué pasa si a mí me venden el mismo equipo, pero de hace un año, por ejemplo, con un Dimensity 700 versus el 6100? ¿Por cuál debería irme? Pues nosotros siempre recomendamos utilizar lo último en tecnología, pero también entendemos que hay procesos de adaptación. Por ejemplo, yo les decía, van a encontrar la serie Dimensity 6000, pero en enero, febrero del otro año. Digamos que nosotros nos estamos adelantando en el tiempo, contando las ventajas que va a traer esta tecnología, pero seguramente si yo estoy buscando un equipo, no sé, para este cierre de año, pues seguramente encontrarán un Dimensity 700, un 7000, un 8000. No son malos equipos, por supuesto que tienen toda la tecnología MediaTek, pero las últimas incorporaciones, pues se las va a encontrar específicamente, dependiendo cuándo necesite mi equipo, pues en los productos que encontrar en el 2024. Entonces, digamos que aquí nos estamos adelantando en el tiempo y es según la línea de tiempo. Esto no quiere decir que un Dimensity 700 sea obsoleto, para nada, de hecho lo encuentran en el mercado en varios productos y lo van a seguir encontrando todo este fin de año, pero lo que sí pueden tener una visión más clara es qué clases de tecnologías vamos a tener y cómo se puede preparar esa transición para, ok, si no voy a comprar el equipo este año, pero si estoy pensando en el 24, después de que me llegue mi aguinaldo, qué clase de equipo puedo encontrar, a lo mejor en ese momento puedo hacer una transición a un equipo más moderno, pero si tengo la necesidad, porque hoy se me rompió mi teléfono, porque se me cayó, y quiero comprar un equipo bueno, que funcione bien, que no va a tener ningún problema, pues un Dimensity 700 va a cumplir perfecto, igual va a tener muy buen desempeño en batería, no va a tener este último eslabón de desarrollo, pero sigue siendo un equipo muy confiable. Perfecto, Alex. Y por último, algo que siempre, pero siempre nos preguntan es, oiga, y esto del tamaño de compuerta, eso de los nanómetros, que en este caso son seis, es un modelo de construcción bastante óptimo, y que hace que la energía se maneje como debe ser, ¿nos puedes contar un poco qué ventajas trae, sobre todo para los gamers? Porque es los que están buscando más desempeño en este tipo de equipos. Pues mira, los seis nanómetros, para que te des una idea, antes teníamos en los primeros equipos de gamba, de entrada o de serie 5G, eran siete nanómetros, y ya estamos pasando a seis. Alguien puede decir, bueno, es solo un nanómetro. Sí y no. Si es solo un nanómetro, no estoy diciendo que no sea correcto, pero eso nos permite tener muchos más transistores, y eso se convierte en procesadores. Para que se den una idea, porque esto a lo mejor suena muy enredado, un equipo de generación anterior, podría tener más o menos como 20 núcleos de procesamiento, y este va a tener 24 núcleos de procesamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué lo traduzco? Básicamente en que tengo más núcleos que se dedican a hacer funciones más específicas. ¿Cuál es? Inteligencia artificial, respuesta en pantalla, respuesta gráfica, incluso fotografía. Entonces, este aumento, o mejor, disminución del número de nanómetros, pero aumento en potencia, pues me va a ayudar a que el teléfono tenga más capacidad de procesamiento, y que al final del día, sea más potente en lo que puede esperar un usuario. Perfecto, Alex, muchas gracias, y te esperamos en texetera.co. Dale, muchas gracias, Felipe, que te tenga un buen día. ¡Gracias!